Música Escucha esta canción y promete no llorar Es una historia de amor que está a punto de acabar Perdona lo que digo, lo que dije y lo que diré Pero ya no puedo mentir más Ya no siento nada Con tus mensajes y tus llamadas Con tus besos y miradas Los abrazos y largas cartas Ya no siento nada Cuando me dices que me amas Lo siento Pero ya no siento nada por ti Y puro nuevo imperio MX Ya no siento nada Con tus mensajes y tus llamadas Con tus besos y miradas Los abrazos y largas cartas Porque el destino me obligó Arrancarte las caricias de mi corazón Ya no siento nada Ya no siento nada Con tus mensajes y tus llamadas Con tus besos y miradas Los abrazos y largas cartas Ya no siento nada Cuando dices que me amas Arrancarte las caricias de mi corazón Arrancarte las caricias de mi corazón